Esta amarga tristeza que llevo en mi alma La ha causado tu olvido y tus despedes Dime por qué mi amor ya no me quieres Si siempre fuiste mía aunque lo niegues Si siempre fuiste mía aunque lo niegues Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena Ya no dejes que sufra mi alma esta condena Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena Ya no dejes que sufra mi alma esta condena Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida